Vamos a entrar aquí a nuestro sofá y le felicitamos el año también a Beatriz, a Mer, a José y a Mabel. Bueno, pero ¿de dónde venís, chicas? Si parecís, mira que human. Mira que human. Sentados, sentados. Besitos a todos, así, virtuales. Oye, yo no sabía que venían tan cargados. Bueno, bueno, maravilloso. Pero maravilloso, ¿eh? No, os habéis dejado caer con Salamanca, ¿no? Es que no nos ha dado tiempo. Pues si no, teníamos más bolsas aún. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal os hacía? El año nuevo, ¿sí? Bueno, feliz año. Sí, es verdad. Ya mañana acabamos con las felicitaciones. Bueno, vamos a hablar de bolsitas de rebajas, imagino, ¿no? Todo, hombre. Vamos a hablar. Pero vamos a... ¿Queréis comentar algo con nuestra invitada? Encantada de que esté aquí. Un placer. Oye, para una invitada que tenemos un día, pero no. Ya vamos a ir rompiendo. Sí, Castilla y León, qué importante. Diseñadores dentro del mundo de lo que es la moda y la impronta que estamos dejando fuera con diseñadores como tú. Y yo encantada de que esté aquí. Una pregunta, ya que estamos en rebajas, clave, algo clave para la gente que quiera invertir en algún producto especial como los que haces tú. ¿Qué? ¿Hacia dónde se tienen que inclinar? Aunque no tengamos de manera inmediata una ceremonia, si tenemos que invertir en vestidos para una ceremonia o...? Sí, quizás, sí, quizás hacia algo que sea muy atemporal, evidentemente, ¿no? Entonces, toda esa parte de diseño propio, que puede ser mío o de cualquier otro diseñador, tiene esa forma de que no está quemado en el mercado, ni se lleva tanto, ni se deja de llevar. Entonces, puedes adquirir un vestido este año y ponértelo dentro de dos. No pasa nada. Un fondo de armario. Buscar un básico. Totalmente, un básico. Un básico. Exactamente. Algo que además puedas ponerte en invierno debajo de un abrigo y en verano, también. Que es lo que tiene un poco, quizás, ese vestido más especial, más para, a lo mejor, para la cena, para un momento especial. O sea, que hay que animar a la gente a que invierta en trajes de... Esto está muy bien. Me dices algo que sea atemporal y que nos sirva para el fondo de armario, pero ¿qué color? ¿Siempre nos tenemos que tirar hacia el negro o qué color? No, además, últimamente... Como tú eres inglesa, los pasteles nada. Últimamente, la tendencia del negro cada vez es menos, ¿no? Sí, pero la gente concibe eso. ¿Qué me puedo comprar que sea fondo de armario, que sea algo caro, que vaya a tener, que me vaya a sentar bien, negro, no, salgamos de ahí? Sí, pero no, yo soy más partida, por ejemplo, de las formas. Algo muy sencillo. Algo que sea muy básico, muy sencillo, en este color del sofá, en rojo, en un verde bonito, o sea, da igual. Siempre que sea, que no esté recargado, que sea algo que te siente muy bien, algo como muy puro de formas, puede ser maravilloso tener un vestido ni muy largo ni muy corto. O sea, y en este tono de color, precioso. O sea, puede ser cualquier color, un amarillo, es bonito. Y luego juegas con los complementos y haces completamente el look de verano y de invierno. No, y más ahora, ahora que hay una tendencia, que vosotros sabéis muy bien, una tendencia que puedes mezclarlo todo con todo, que puedes mezclar colores estampados, o sea, lo que tú quieras. Sí, sí, es verdad, es que ahora se lleva todo. Entonces tú llevas todo. Aunque lo hagas y digas, madre mía, ya es como... Bueno, se lleva hasta lo que llevo yo y... Y hoy vengo, vengo, vamos. No, yo es un vestido, a lo mejor, imagínate un amarillo, ¿no? Que a lo mejor hace 10 años, 15 era impensable en invierno ponerte un vestido amarillo. Pues ahora te pones un vestido amarillo con un abrigo largo negro y vas guapísima. Vas guapísima. Vas guapísima. Es que hay que apostar por los colores. Sí, sí, a mí me encanta... Fíjate, yo soy la única que he visto de negro, de las mujeres que yo he visto, las he visto con muchísimo color, me encanta el color, o sea, me gusta muchísimo el color. Y yo soy la única que he visto de negro, que sigo vistiendo de negro. Me encasillé en el negro hace, yo qué sé, muchos años. Yo voy a verte y te digo, pero Feli, ¿cómo me estás diciendo también esto? Si mira cómo va el tú. Pero tú, por ejemplo, ves las colecciones y yo he puesto polos fusías, los naranjas, los verdes, los amarillos, es que me encantan. ¿Puede ser que estés empachada? Me encanta. Empachada de tanto color. No, 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 no. Pero si te gusta, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? No, no, pero llevo ya, llevo ya, no, pero llevo muchos años con... Claro, es que uno se mira en el espejo y se hace una imagen de sí mismo y es difícil salir de esa imagen, es muy difícil. Pero es tu estilo. Claro. Es tu estilo. Claro, y entonces yo, por ejemplo, he intentado ponerme los colores que yo hago que me parecen preciosos. Sí. Y es que... Pero no puedo. Pero no te ves. Tienes telas. No, no me veo. Se lo pone otra vez, me encanta. Yo veo, por ejemplo, claro, ya veo su imagen, su cara y es que no te veo con otro color tampoco. Claro, es que es eso, es que fíjate que hay un color que me gusta muchísimo, que es un color, es un amarillo verdoso, que es que, bueno, me encanta además. Es un color que repito, lo saqué hace tres años, en una colección de hace tres años, ¿eh? Y lo sigo repitiendo parecido, el tono de color, porque me parece tan bonito. O sea, me encanta. He intentado ponérmelo. Con las cosas te has dicho nada, que me lo quito, ¿no? He intentado, pero es que es imposible, imposible. Ahora sí que es cierto que me he hecho, como os decía el amarillo, me he hecho uno en naranja, con un abrigo largo por aquí. Y he dicho, bueno, este me lo voy a poner, me lo voy a poner. No sé cuándo, feliz. Sí, pero me lo voy a poner, porque es corto y tal, pero siempre con el abrigo. O sea, quitarme el abrigo, verme, toda naranja, es imposible. Sería imposible. ¿Y qué opinas del color 2018? Porque a mí me espanta. A ver, ¿cuál es el color? O sea, no puedo poner. Sí, los colores violetas, morados. El pantonado, el... Sí, eso lo haremos un día de todos los pantones. El morado es este, el morado es el color por excelencia. Oye, una preguntación. Yo los malvas, por ejemplo, no me gustan. A mí tampoco, porque me parece muy de Semana Santa. Sin embargo, hay algún morado... Eso no asocia a la gente a eso, Semana Santa. Yo creo que no favorece a nadie. Los malvas no. No son colores, digas a la cara, en el relo. Los malvas más oscuros, tipo ultravioleta, más oscuros, yo sí que conozco a gente que le favorece. Oye, luego depende, si es un morado tirando más a los azules, es bonito. O sea, ese morado a mí me gusta mucho. Tú conozco a gente que le queda la cara fenomenal. Oye, ¿tú vas de rebajas? ¿Eh? Porque sos oscuro. Yo, sí, sí. Porque tienes que estar ya de diseño. Claro. De compras. Ya no para vestidos, ¿eh? Para calzado, para cofleros. Voy de compras. ¿Vas de...? Sí que voy de compras. Claro que voy de compras. ¿Vas de compras, pero de rebajas? De rebajas. La verdad es que como compro poco, porque toda ropa, me he visto siempre a mí misma, evidentemente, compro zapatos, compro géneros de punto. Claro, pues son bolsos. Y cuando veo algo que me gusta, de otro diseñador también lo he comprado, evidentemente. Pero claro, a veces no espero a la rebaja. Si veo algo que me gusta mucho... No tienes paciencia. Yo tampoco, por si acaso, me quedo sin mío. Soy como la mayor parte de las mujeres. ¿Ves algo ahí puesto y dices... ¡Ah! ¡Flechazo! Me encanta. Yo también. No puedo esperar un mes. ¿Y si ya no lo hay? Hasta sueñas. Pero ahora vamos a seguir. ¿Y si ya no lo hay mañana cuando vaya? Yo también. Feli, no hay que desaprovechar el que estés más con nosotros. Estás ahí a la vuelta de la esquina. Sí que es cierto que además está muy bien aquí. Me tratáis muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ven a visitarnos más. Y sí que voy a venir más veces. Gracias. Feli Campo, de verdad, que es una de las grandes diseñadoras que tenemos, no en Castilla y León, en España y que, como bien ha dicho, está ya desde hace años en el mercado del Reino Unido, de Italia, no solo en Madrid y en Barcelona, presentando esas dos colecciones y que va a ampliar a una tercera. Bueno, no sé dónde va a acabar nuestra querida paisana salmantina Feli Campo. Un aplauso para ellas. Se lo merece y vuelve pronto, Feli. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. No, no te muevas, porque quiero que veas estas encuestas y luego ya se ha cambiado. Algo bueno tenía que tener la vuelta de las vacaciones y que va a ser, pues las rebajas. Aún es pronto, para hablar de cifras, se calcula más o menos que ascenderán en torno a un 3% con respecto al año pasado. Así que no hay mejor manera que salir a la calle, ponerse bien el abrigo y los guantes y ver qué van a comprar estos castellanos y leoneses este año. Así que vamos a ver. Cuéntame, ¿qué has comprado de estas rebajas? Pues mira, me he comprado una camisa así rollo vaquerita bien bonita. Bien, vaquera. Se lleva el estilo denim, que además hemos hablado de ello. Pues mira, no lo sabía, pero me quedo más tranquilo. ¿Has visto? Y un par de pantaloncitos, uno negro y uno marrón. Bien. Cosas simples y básicas. Cosas simples y básicas. A ver, ¿qué lleváis en esas bolsas? Que yo lo vea. A ver. Yo lo he comprado en un pantaloncillo y... Un pantalón. Bueno, denim también. Bien, vemos que se está llevando mucho el vaquero. ¿Y tú qué has comprado? Cuéntame. He comprado un jersey y una chaqueta. Vale, colores grises, azules. ¿Con qué lo vas a combinar? Pues con un vaquero y un pitillo o una faldita. ¿Qué llevan en esas bolsas? ¿Qué han comprado? Bueno, pues mira, yo un pantalón, un pantalón. ¿Qué llevamos en esas bolsas? Pues pantalón y jersey. Pantalones y jersey. De necesidad no puedes esperar las rebajas porque luego la talla no hay. La pelea de las tallas. Otro clásico de las rebajas. A ver, a ver, pero bueno, ¿tú qué te has comprado? ¿Tú qué te has comprado? Yo jersey porque yo siempre paso mucho frío. ¿Por cuántas tiendas has pasado? Ay, pues las que aquí, todas. Todas, todas, todas que tengan puertas abiertas entramos. Claro, hay que andar. ¿Y presupuesto más o menos? Bueno, lo que nos han dejado los reyes. Pues yo ya me habré gastado 50 euros o por ahí. Unos 100 euros. Yo me he gastado 30 euros. Ay, no sé, no sé, Cristina. Me quedan muchas dudas, ¿eh? Que si un vaquero oscuro, que si uno claro, que si un chino, pero en azul o en tostado. No sé. Así que espero que vosotras me saquéis de dudas. Yo, por si acaso, me voy a dar una vuelta que hay que reavivar el comercio con unas buenas compras aprovechando estas rebajas. Bueno, bueno, estaba un poco perdido nuestro compañero Javier. ¿Cómo lo habéis visto? Que le sitúo en un momento. Que estupendo. Pero, oye, todos coinciden, José, en las tallas es un... ¿Pero por qué hay tanto jaleo con las tallas? A ver, el problema es que hay que... ¿Tú sabes la talla que usas? No. Pero mi consejo que... Porque sobre... A ver, le iba a hablar luego con consejo y tal, pero yo lo digo. Las tallas, el problema que tenemos ahora en rebajas después de Navidades, es que después de tanta comida hemos engordado. Bueno, claro, porque la gente regala y tiene que saber, hombre, pues si usas un 38, si usas una talla 30 y... Yo no me juego. Pero hay que tener posiciones. Hay que volver a tu talla. Porque los kilos que fluctúan van y vienen. Pero si tú vas al probador, si tú vas al probador, coges tu talla de siempre. Nada. Y te la metes. Y ves que una brocha es una depresión, no te apetece comprar nada. Vuelves a la de siempre pensando que va a ser así. Ay, por Dios, las rebajas, las consabidas rebajas. Bueno, yo quiero saber, yo os voy a hacer una pregunta a todos. ¿Somos de rebajas de tienda física u online? Yo online cero. Yo todo online. Tú todo online. Yo me pongo alarma. Alarma. Que te diga José hoy de un día. ¿Qué es eso yo? La alarma. Que ya van a empezar las rebajas y como lo tengo todo en la cesta, comprar tal cual. Así que tú eres la que quitas las tallas y los productos a todos los que no sabemos manejarnos. Y es la que no nos... ¿El comercio físico qué? Bueno, es que no pasa nada de que ir. Hay que ir al pequeño comercio, te lo dice Mabel. Por favor. Por favor. No, pero yo hago ambas cosas. Yo compro online cosas que no puedo acceder a ellas porque me tengo que ir a Madrid o a Barcelona para comprar el producto. O también lo que hago, que me encanta hacerlo porque yo no tengo tiempo para estar de tienda. Que me encantaría, pero no tengo todo el tiempo del mundo. Uy, pues ahí me ha dicho un pajarito que sí que vas a pasar de tiendas. Voy un poco. Que te sabes todas las colecciones de todas las tiendas. Que es por eso eso que iba a decir. Yo me miro en internet en mi tiempo libre, en casa, por la noche, lo que queda, mi talla, lo que me gusta. Entonces yo voy a la tienda y le digo, le soy yo con el móvil, mira, quiero esto, en esta talla. Entonces yo no... Pero te lo tienes que poner. Yo me lo pruebo en casa. Y palparlo. Yo también te quiero probar en casa. Pero me gusta verlo en tienda. También me gusta ver, porque muchas veces ves una foto y dices, qué bonito, tal. Vas a verlo en persona y dices, la tela no tiene nada que ver con la foto. ¿Qué fotos obtiene esto? Por eso a mí no me gusta comprar por la web. Yo no. Yo soy de flechazos. Al igual que todo en mi vida es de flechazos, todo en mi vida es de... Mira mi flechazo, Beatriz, o tal. ¿Tú te sientes cuando me quieras? Pues, amor. No, pero es que es cierto. Vamos a ver lo que tenéis en esas bolsitas, por favor. Vamos a empezar para saber de qué vamos a hablar. Yo veo mucho pelo. Los espectadores no ven, pero yo aquí veo mucho pelo. Uf, hace frío. Y entonces vamos a decir a todos los que nos gustan bien, ¿no? Tú estás grabando, ¿no? Ah, sí, sí. No he comido mucho, la verdad. Y no para de trabajar, pero bueno. Vamos a explicar cuáles son los básicos en qué tenemos que gastarnos el dinero, pero ¿en qué hay que invertir? Pues a la saca. Entonces, saca, saca. Yo voy a explicar unos pocos. Entonces yo he dicho, hace mucho frío. Y entonces hay prendas de pelo, porque yo soy de pelo no natural. Sintético. Sintético. Y entonces, por ejemplo, yo voy a sacar abrigos de pelo. Os voy a enseñar estos tres para que veáis diferentes. Uy, las abatías. Ha sonado, ha retomado. Tienes ahí la caja fuerte. Para que lo veáis. Mira, vamos a empezar. Uno de pelo sintético, pero no uno negro ni camel de toda la vida. Yo apuesto por el color. Por el verde. Este es verde, hace como además verde como con negro. Y me gusta mucho este, porque son mangas. Cortitas. Cortitas. Y a mí me gustan mucho los guantes, y entonces me pongo guantes largos, y así le das otro efecto. ¿Veis? Oye, abriga. Y es muy suave. ¿Os gusta este? Sí. Bueno, pues ahora os voy a enseñar otro. Abriga. Abriga mucho. Vale. Yo es que siempre estoy con pelos de estos. Y luego hay otro que me gusta. El sintético no transpira. ¿Qué es así? Abriga. No, abuela. Es que es de natura. No, transpira. Bueno, es verdad, porque da muchísimo calor la polipiel esta que nos pide. Ay, pero es una cosa muy poesia. Ya, pero me encanta sudar. Mira este. Este es tipo Yeti, que este es todavía más amoroso. Y además es irregular, ¿ves? Es asimétrico. Tiene las mangas de un color. También son cortas, porque tengo una... Primero, tengo los brazos muy largos, ¿eh? Esto muy probablemente a la gente le quede... Normal, sí. Pero a mí no. Así te quedan cortas. Entonces, un abrigo de estos, que además, los abrigos de Yeti, yo a la gente le aconsejo ponerse un cinturón para que te marque un poco. ¿No parecerán aún más voluminosas? No, porque te hace más cintura. Sí, te hace más cintura. O lo puedes llevar así abierto. Vale, vale, vale. Y luego, esta bomber que yo me he comprado este año, que han hecho un remix, por supuesto, y a mí me encanta, y es finita, y da un calor, bueno, que no llevo abrigo, solo llevo un calor. O sea, que hemos desaprovechado un momento de ir abrigadas. Esos no, pero este suelta pelo, que allá donde voy, te lo juro que esta es ideal. Oye, y la luz que da la cara, ¿eh? Oye, es que con este estás muy guapa, ¿verdad? Pues te voy a decir una cosa. Tú que eres muy de verdes, te quedas mejor estrella. Sí. Uy, que tú, este no me le quitabas. Que no me le quito, no me le quito. ¿Ya no nos vas a enseñar más? Sí, ahora os voy a enseñar. Digo, pues no te le quites. Vamos a ir explicando, bueno, ahora me le pongo. Vamos a ir explicando de fuera para adentro, vamos a ver, como una cebollita. O sea, este es el pelo de fuera. Esto es el pelo de fuera. Ahora, este es el pelo de adentro. Ahora, abrigo. ¿Un punto de lencería, no? Sí, bueno, eso también. Ay, mi chica, lo trae mi chica. Desnudándonos poco a poco. Pero de aquí, otra prenda que nos tendríamos que comprar. Es un abrigo de paño. Esto sí que tendría que todo el mundo tener uno en el armario. Esto es un básico. Entonces, un buen abrigo, te lo compras. Ahora en rebajas aprovechamos. Y este, pues que ya sabéis que yo tengo... Megan Maxwell. ¿Eh? Claro. Megan Maxwell. Entonces, abrigo tipo batín, que es lo que se lleva, ¿veis? Y con estos puños que son de quita y pon, que vienen con el abrigo. Y esto es un básico que yo creo que todo el mundo tendría que tener al armario. Tanto hombre como mujer. Tanto hombre como mujer, ¿verdad? Sigue, Mabel. Sigo yo. O tú. Sigue, siga. Pues venga. Sigue, venga. Continuamos con la prenda exterior. Yo me voy a la biker de toda la vida. A la biker. ¿Pero esta es buena o es de polipiel? Es buena. Es buena. En rebajas apostamos por una buena. Eso es. Ya que tienes que comprar y que te da un poquillo de, dices, buh, coraje. Invertir. Invertir. Pues lánzate ahora. Lánzate. Y cómprate el clásico de toda la vida. Que vienen los pingüis este fin de semana. Mira, para los pingüis. Esa tío va a decir. Estupenda. O sea, que no vas en moto, pero quieres ir a hacer una visita y echarte ahí una cañita. Pues te plantas el vaquero. Pero tú... ¿Cómo has dicho? Una biker. 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 Que nos da calorcito. Eso es. ¿Qué color? Negra. Negra. Pero si ya quieres darle un poquito de sazón al momento. O ya tienes una negra. Pues te tiras a la calle y te coges algo de esto. Me encanta. Esto ya es... Esto ya es... Como yo digo, es muy Mario Vaqueriz. O sea... Pues a mí me encanta. Todo metal, todo el cuero y... Eres estupenda. Eso es. Bueno. Y luego, como decía Mer... Y luego un modelito de lencería, ¿no? Pues ya, que hay que ser guapos por fuera. Pues vamos a invertir un poco. Pero es que hay que tocar todo el cuerpo. Yo digo, mira, ahora se nos pone... Uy. A ver, a ver, que te vean ahí el modelo. Pues vamos a ver, o sea... Imaginación al poder. Eso. Vamos a poner el momento... Momento... Erótico a... Vamos a ver. Vamos a vestirnos por dentro y por fuera. Es que esto... Vamos a ver, esto en temporada normal vale una pasta. O sea... Chicas, invertid. Que esto es una pasada. Oye, y eso se puede llevar luego con una americana. Claro. Le puedes sacar mucho provecho. Los bodys lenceros que tanto hemos visto esta temporada y sigue y sigue y sigue. Y van a seguir, ¿no? Y yo te digo, yo body no tengo, ¿eh? Yo tengo corset, pero body son cómodos. Es que a mí eso de la parte de abajo... Son cómodos. O sea, cómodos sin verlo. O sea, cómodos sin caos fenomenal. Bueno, pues eso. Pues ya está. Bueno, que estupendo, Beatriz. Que yo entiendo que no te pongas y ya está. Claro, que te lías, que te lías, pero que muy bien. Mabel, ¿en tu caso? Pues yo en mi caso voy a... Como ya estamos hablando de los básicos principales... Esos zapatos, de verdad, Mabel. Es que nos tienen locas tus zapatos. Venga, venga. Ahora te vemos. Pero qué ideal es. Esa como aquí las dos. Ahora por aquí. A ver. Es que se les estoy viendo yo aquí y digo, pero bueno. Vale. ¿Qué es esto? Los zapatos. Bueno, una forma de invertir en un buen zapato, que me parece que un básico negro especial y que el calzado... Yo no iba a decir esto, pero de repente me has vuelto loca y lo tengo que decir. Pues que en el calzado hay que invertir y los pies hay que cuidarlos y que según vamos a hacernos mayores, luego va a pasar lo que pasa. Y esa medida de tacón en un zapato bueno no se nota tanto como en un malo. Eso es. Hay que apostar. Luego no lo hacemos muchas veces. Mejor tener Cris 1 que 100. Efectivamente. ¿Qué hacemos luego con lo que tenemos en el armario? Eso es. Venga, vamos. Yo voy a hablar de que nos olvidamos muchas veces las prendas de vestir porque vamos al trapillo. La gente se vuelve loca con los trapillos. Y mira, este vestido tipo cóctel, por ejemplo, ¿vale? Ay, qué elegante. Pues me parece que es un color, lo que decía Feli Campo, con una línea que sí que es verdad que es un poquito marcado por la tendencia de este año de la manga bombacho y tal. Precioso, ¿eh? Pero lo veo que podemos apostar por ello y lo tenemos de fondo de armario porque siempre vamos a tener algún evento, por ejemplo. Ese tipo de prendas son por las que te apostar. Eso es, o sea, es calidad. Para evento y para el día a día. Bueno. Yo me lo pondría, eso. Mer, tú te lo pones, pero hay que ser realista que hay mucha gente que no se lo pone, pero que viene bien. Pero le quitas el cinturón, le pones un básico de cuero o como yo, que vea mis cuerdas. Bueno, yo te digo que por experiencia les cuesta más ponérselo, pero que lo pueden invertir para una cena especial. Y además el color que viene también. Venga, seguimos, chicos, avanzamos. Que estoy sufriendo que mi hijo se va a contar nada. Esto viene genial para tenerlo. Es maravilloso porque es que además se ve que ese no es con el pelo tan, tan artificial. O sea, este está logrado. Este está logrado. Y este, y que yo tengo que decir, a gustos para los flores, yo soy de piel natural, ¿eh? A mí me encanta y tengo un no verde de cordero precioso. Cada uno. Pero bueno, esto para... ¿Pero este es natural? No, esto es un sintético muy mejorado. Está muy bien. Está muy bien. Vale, y esto yo, por ejemplo, tanto es por con la cazadora de cuero, con una cazadora vaquera y querías un evento en octubre o tal, te lo pones. También invertir en una estola buena. Una estola buena. Una estola buena. Venga, seguimos. Lo último. Lo último. Lo que sí que quería. Para dejarle un minuto, por lo menos, a nuestro hombre. Ya le hemos dicho, pero por ejemplo... De la moda. Un botín especial y de piel. Y cómodo tiene que ser. Y cómodo. Y cómodo ese tacón. Y algo especial. Año tras año. Perfecto, Mabel. Pues nos encantan las propuestas. Hay que ser prácticos también y saber invertir. José, mira qué propuestas es. Yo soy una persona que me gusta invertir en lo básico. Bajamos esto. En lo que usas el día a día. Entonces yo he traído, pues, jerseys de cuello alto. Sí. Que son básicos, pero que realmente te vienen muy bien porque ahora mismo tienes... Y con la que está cayendo, José, ¿no? Un 50%. Con el frío que hace, abrigan y la utilizas bien. Porque yo lo que pienso es que invertir para amortizar. Cuantas más veces te lo pongas, realmente el precio lo divides en días y te sale a 50 céntimos el jersey y dices, es que 50 céntimos te lo compras. Oye, hay prendas que saldrían a 0,01 porque nos las ponemos todas. Entonces, cuanto más básico sea, el fondo de armario, camisas blancas, trajes, jerseys de punto, lo que vayas a utilizar, yo aconsejo comprarlo. Y luego yo mis caprichos ya sabes que son... Oye, ¿tú has invertido en esos zapatitos? Mira, a ver, ponte ahí que se te vea. ¿Has invertido en esos zapatitos? Son invertidos... Es una inversión, pero es de antes de rebaja. Bueno, pero es una inversión. Tiene pinta de inversión. Sí. Es una inversión. Es que, como dice Bea, un flechazo y... ¿Qué voy a comprarlo? O sea, que los flechazos los abrimos chicas, chicos y... Todo el mundo. Exactamente. Cuando ves algo que te gusta, nos gusta. Venga, vamos a por la última prenda, José. Y lo último son las deportivas. Yo aconsejo siempre deportivas blancas, que es para todo tipo de edades. Si quieres ir de sport, más casual, para un fin de semana. Y sobre todo, ahora, hay muchas tiendas que tienen el porcentaje 2x1. ¿Tanto? Sí, 2x1, ¿es verdad? Yo la rebajas el año pasado, me cogí un 2x1 con una amiga. Y además es que no importa que sea la misma talla ni el mismo modelo. Fuimos los dos y pagamos a la mitad. Uy, pero... No nos enteramos de nada. Las de flechazo no nos enteramos de nada. Es comprarse unas sabatías buenas que en temporada te cuestan mucho, dices, bueno, pues espero a rebajas. Oye, si te has comprado unas, Mer, como es mi caso, las traeré un día, estupendas al 50%, una inversa... ¿De verdad? ¿Sí? ¿Es así? ¿Pero te quedan medio número grandes? Ya estamos. ¿Y te has puesto la plantilla, pero aún así te quedan medio número grandes? Pues la vendes. Las que usamos... No, pero es que... Cris solo tiene un problema, o pequeño o grande, por el medio número. A ver, es que mi número, y no estoy aquí para contar mis cosas, es un 6 y medio. Que lo sé, lo he sufrido. Me quieren regalar. Ahí me pasa, yo también tengo el medio. Un 6. Yo también tengo el medio, ¿eh? Yo prefiero... Pero un cacetín gordito, y ya está, y la plantilla. Y plantillas, yo uso plantillas en todas las zapatillas, ¿eh? También, porque yo en vez de un medio es un tercio, entonces ese tercio ahí... ¡Eso, eso! Bueno, que muy bien, que hay que invertir, y en dos por uno ya ni te cuento. A ver, ¿alguna cosa más tenías que me dicen que tenemos dos minutos más? No, yo lo que voy a aconsejar son varias cosas. Uno, bueno, que ya lo he dicho, de fichar por internet. ¿Cómo fichar por internet? Pues meterte en las páginas de las tiendas y ves qué productos tiene. Entonces tú ya sabes a lo que vas. Quieres un vestido de fiesta, te metes una página de vestidos de fiesta, y luego vas en persona a probártelo. Pero tú ya sabes qué producto tiene, qué precio tiene, si está rebajado, si no... Entonces te ahorras tiempo. Vale. Otro de mis consejos que yo hago es ir a terceras rebajas. Cuando ya está todo, a 70. Espérate, espérate. ¿Ahora estamos en qué número de rebajas? En las primeras. Vamos a empezar a las segundas en breve. Pero a mí me encantan las terceras, porque es cuando quedan las gancas. Claro, porque la gente se devuelve. Pero a ver, es que yo no sé, yo estoy hablando también por las tres verdades, pero por mí. Pero si no hay nada. Yo no las encuentro ni en las primeras rebajas. Lo que tienes que ir, es lo que iba a decir, que es el consejo de ir con la mente en blanco. Es a ver qué encuentras, que te guste y que sea tu talla. Claro, es que si vas buscando algo, yo no lo encuentro. No, porque te centras en una cosa y te has liado y dices, no lo encuentro. Si tú buscas una camisa blanca, va a haber de todas las tallas menos la tuya. Pero si tú vas y dices, bueno, a ver qué encuentro. Voy a ver camisas, que me apetece una camisa. Fijo que encuentras una que te guste y ya es un chollo del 70%. O sea, terceras rebajas. Pero para algo de calidad. Sí. Para una ganguilla, para ahorrar unos 10 euros no se puede ir a la rebaja. Yo es que no sé si no lo siente la gente que nos está viendo, pero yo encuentro algo al 70% y es que no me pongo a gritar en la venta. ¿Quién es que más de 70%? Te lo regalas. El beneficio se va. Claro, pero a ver. Pero el 70% de algo que merezca la pena. Claro, porque si es algo de 30 euros, el 70% y comprar por comprar, no. Pero yo os digo que con el 70%, o sea, la marca está recuperando simplemente a lo mejor el coste, como muchísimo. O sea, es decir, si lo quieren limpiar los almacenes, hay que aprovechar. Ah, porque lo quieren. ¿Y por qué? Pues porque tener material en las tiendas al final es una pérdida. Está costándote dinero. ¿Tú has puesto 70% en tus rebajas alguna vez? Yo no, pero este año va a haber sorpresas. ¿Ah, sí? ¡Ah, bueno! Para cuando tiene fecha. Eso se lo ha dado la tele. Se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca y ha dicho, venga, que aquí... De momento no creo. O sea, que este año va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas este año, sí. Otro truco que también quería comentar. Ahora no va a nadie. Ahora que ha dicho eso, Mabel, es que cuando puedes apuntarte en las tiendas a ser cliente, que te piden el correo electrónico y esas cosas, el teléfono, darlo. No seáis tontos. Y te avisa, ¿no? Porque tienes rebajas anteriores de todo el mundo. Pues al ser cliente especial te avisa. Se hace promociones, ventas privadas. Que avises. Muchas veces decimos, ay, que nos van a dar un... Pero sí que te avisan, ¿eh? Sí, que dices, tú vaya rollo meter por qué. José siempre anda con lo mismo. Vaya con email y yo... Yo a estos reyes les he comprado antes con rebajas en muchas tiendas. Por ventas privadas. Por ser socio de eso. De marcas conocidísimas. Sí. Sí, también. Venta privada que he dicho, pero esta marca hace esto. Pues mira, dices, tú vaya tontería, ¿para qué me voy a suscribir? Pues toma, ahora. Y así no te quitan la talla. ¿Eh? Es que yo tengo que suscribirme. Porque soy de las que no tengo talla, ni aunque no haya rebajas. Pero yo soy de las que piensan que si algo va a ser para ti, va a estar ahí esperándote. Qué romántica. Como yo, solo que tengo que pasarme, me va a pasar, ¿no? Sí, la verdad es que... Desde que va a estrenar una nueva sección, no tardando, que también va a haber sorpresas aquí en este tiempo. Pues estoy que no entro en mi de botón. Pues está que no entra, que no entra. No, no, va a ampliar, va a ampliar. Y ahora es que va a lanzar. Mira, bueno, que ya habéis dejado, no sé si llegaréis a terceras porque ya habéis machacado absolutamente todo el presupuesto. Hay que gastar muy por los lados. Una última ronda. ¿Cuántos soléis gastar en rebajas, Mer? Sinceridad, ¿eh? Que esto no es pacienda. Yo me gasto. Gasto, gasto. Cuando no son rebajas... Les hemos preguntado a los ciudadanos y nos han dicho de media 100 euros. ¿Tú eso te reyes? Nada, yo más. Yo ya les he pasado la primera compra que he hecho por eso. Mabel. Yo no soy de rebajas, ¿eh? Os lo prometo, es verdad. Pero porque es por necesidad y por tiempo estoy ahí. Bueno, tú estás inmersa. Y en lo que me meto, lo que más gasto es en los niños. Y los niños crecen todos los meses, no en rebajas. ¿Lo ves? Por lo tanto, no puedo esperar nada. Yo también, tiene dos. Además de que tiene dos. ¿Son gemelos o mellizos? Mellizos. Claro, es que la que tenemos, Bea, tú. Yo tampoco soy muy de ir a las rebajas, pero sí que gasto mucho, por ejemplo, sobre todo en cosas de casa. Toallas, sábanas, vajillas, que me encantan, coberterías. O sea, tú eres muy de casa. Yo soy muy de pancas. Fíjate, después de habernos sacado ese salto... Porque es que tengo ya los armarios que me reviestan. Entonces ya es como que todo lo que sea es por demás. ¿Cuánto tu presupuesto? Yo también, yo mucho. Yo es que a mí cuando veo ya rebajado algo, se me hacen los ojos chiribitas. Y ya voy a ver qué hay porque es como... Te vuelves loco. Es mi oportunidad. O sea, ellos somos los típicos estos, lo que pretenden las rebajas de compra, compra por nosotros. Eso es. Que me voy a despedir. Que muchísimas gracias. Que nos vemos el próximo jueves y a ustedes mañana, ¿eh? Tenemos un pedazo de programa mañana viernes que yo que ustedes no me lo perdía.